Ya hicimos, gané. Se rían. Ya. Si hubiera sido mentira, creíais que todo hubiera soltado. Ya, ¿quién? Ya, parte Termi, después Toto, después Dani de coste y Adrones Juan. Ahí está la wea. ¡Adrones Juan! 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 ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Druco! 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 ¡Ya, pues motiven! ¡Se posineran a las batallas! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Para mi parada que ya empezó porque sabe que esto no me puede ganar Así muero 2 vs 2 y después contarás como 2 vs 1 Porque lejos se te va a agrandar Se le echó pa'l cielo, ahora que no vas a asistir Porque se ya adopta tu estilo Porque debajo de tierra y mis pies basta quedan No entiendes lo que yo vengo a decir Sabe que este juego me ves frente a mi Mira como que yo tiro, mira como lo pulmino Porque sabe que este juego aquí no sabes que es así De verdad, este juego no puede ni sentir Tengo mi corazón latido porque de verdad fue Sabe no estar como king Yo soy un icon porque soy como Jaden Espin Ni siquiera sabe como hace estos dos ese fin Cada vez que entro ten cuidado pana Yo te pego, no siquiera pinto Yo soy Salvador Dalí que te salve aquí Porque ni siquiera lo proclama Espin Cada vez contiro cupido Ni siquiera yo te mando, yo soy cupido Y soy Legolas aquí, cada vez yo tiro Yo no tengo miedo pana, ten cuidado Estos son centrados en la bala Vengo a hacerlo cada vez que se profana Tengo la rima y siempre lo enervo No me sirve de nada esto, no yo como soy lejos Entro y eso otra vez es muy malo Cada vez que yo lo saco van de regalo Solamente vamos a decir una cosa muy corta Si estamos los dos muy juntos Es fácil pararnos, es difícil verlo Fuera a creerlo, mejor sería notarlo Así que quiero entenderlo Por tu parte, yo podría haber intento No me va a dotarlo Así que mejor tú hagas callarte por ahí Que yo tengo el fin Y la equis como se me sigue Siempre voy a mí Este rato yo te confundí Voy matando a todos mis enemigos Como yo no estoy ni ahí Te paso balao La brilla de tonto Si a mí vos estáis pasao Que hablas vos Que hueá que has pasado Si la calle vivís Pero nunca la he pensado Nunca la he pensado Pero seguimos creciendo La calle es de verdad No es tu terreno No puedes seguir Mira como te gano De verdad este estáis perdiendo el aliento No tienes la capacidad Para que ya se ve influyendo Hablas del fin Que fue tu ronosis Sabes saco bajo el viento Mira como que no me podes ni ganar Solo que tengo el estilo Bueno como que lo tiro Porque sabes que te lo me hagan al estilo Mira como lo culmilo Que el resto no va conmigo Está perrao La que no vaya a ganar Sabes si yo di a di a nivel A nivel antes Fuera a apoyar No me vas a apoyar De un estilo costurro Estoy casi duro Estilo rotundo Oye raperos Nunca por mi mundo Oye El Danny Dex no se tiene Está en mi mundo Si tú La calle es de un terreno Entonces yo soy El patro del mundo Y esta fundación Te escundo Raper chido Sabes como vengo en el mundo Te mato No hay minuto Sabes te matrimiento Segundo Lo sumo Si lo sumo Y esto raper como humo Hijo de la puta Somos humo Oye raper piensan que le ponen hueño Pero no le ponen peño Yo me jalo la jala de chumo Porque se nota que nosotros somos los que proclamamos y hoy día lo comemos el mundo Ni siquiera sabes como yo lo hago Tu estilo me parece una mierda Esa mirada tan seria no sirve de nada contra esta contienda Todo lo que tiraste solo son falsas mentiras que la gente lo entienda Porque tú decís que eres muy real Y esa mierda nunca se ha notado La única vez que te fui fue real Fue cuando te pegaron, te apañaron ¿Qué pasó con tus compañeros? En el momento Te abandonaron Y yo fui el único Que fue capaz de poner la cara A los comen Ni siquiera fuiste alentado Última Este raper es muy tonto Vengo al tiro Y lo voy a hacer con él Es muy tonto Cada vez que tengo los lílicas buenas Ya en la escena vengo Tú vas a perder A ninguno pegaron Que yo sepa Ninguno se me ha lastimado Lo único que va a salir lastimado Va a ser después de esta batalla Porque ni me callas Yo no veo nada Así que que se me ha logrado Porque contigo Yo no estoy ni ahí ¡Tiempo! 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 Cabro, la decisión del jurado En 3, 2, 1 ¡Réplica! 6 pasadas con relevo ¡Con relevo! ¡Ojo con arco! ¡Con relevo! ¡Con relevo! ¡Ya cabro! ¡Réplica! Formato 6 pasadas 4x4 ¡Con relevo! ¡Vamos cabro! ¡Vamos la mano arriba cabro! ¡3, 2, 1! Ya te saco Y con yo un icono Así que en el partido No herirás 5-2 O sea que mantén te saco Te dejo callado a ti No es pa' hidratar en el beat Pero te mate del barco ¡Cambio! Soy navegante Y un submarino a navegar Conocer todos los mares Que no he podido encontrar Entonces te pierdes el sentido No estoy consentido Que saber que hoy día No vaya a pasar No vaya a pasar De verdad Quizás te descontraste En el tránsito Y en el tránsito Vos te fuiste sentar Tu rap es anormal Si hablaste submarino Yo soy Alemania Y estando en la segunda Yo soy tía Tu rimas son inhóspitas Fuiste tan weón Que dedicaste tu mejor canción A tu relación más tóxica Porque además son En la puerta Es que solo explota Una bomba en otra Ni siquiera sabe Hoy día Dani la coloca No hay tiempo pa' love Mejor la money La perdón Te voy a hacer Que después Mi parlante Está ahí Hasta los sony ¿Sabes por qué? Rápico al sony Voy a mostrar Que no hay tiempo pa' love Si hasta el tiempo pa' la money Es el tiempo pa' la money Yo el tiempo pa' rap Para representar la música Y el chico La ven igual El tiempo se gasta En improvisar En hacer música Pa' que la plata Nunca te dará la felicidad No putes conmigo Negro Te gano improvisación Mientras que estos rap Los dos son puro weón Yo no hago música pa' mi Hago música Para callar al chater Y al chater Que nunca criticó Última No la escuché nunca Me importa una mierda Lo que tirí Y todas tus juntas Que me importa Que sea chay Que tenga el crew Si una sola Yo soy el único Que se mata Toda su escrita Tiempo Aplausos a los caros Qué buen puesto Es lo tuyo Abro la decisión De jurado En tres Tres Dos Uno Pasan 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 acá los cabros No me voy